Música Aplausos 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 Buenos días a todos, si me permitís voy a mantener un poquito de distancia y me voy a quitar la mascarilla, tengo todas las pruebas hechas, porque como voy a hablar bastante, para no ahogarme. Bueno, gracias a todos por venir, es un placer estar aquí en la laguna, llevamos un par de días haciendo ya clases en diferentes islas y está siendo una gozada, la verdad. Así que bueno, antes de empezar, sí que quiero más o menos saber a quién estoy hablando, para saber por dónde conducir la clase. Entonces, sí que quiero saber cuántos músicos o estudiantes de música hay aquí, si podéis levantar la mano. Vale, y el resto entiendo que sois aficionados a la música, gente que os gusta y que os interesa. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, antes que nada voy a hablar un poquito de quién soy yo y de mi trayectoria, porque luego es más fácil entender algunas cosas. Yo nací en Salamanca, aunque crecí en Madrid durante los primeros años de mi vida, y nací en una familia donde la música estaba presente siempre. Mi padre es batería profesional, batería de jazz, ha tocado muchísimo jazz en los años 80 y 90 en España y además ha grabado muchísimos discos y he hecho muchísimas giras con artistas que todos los que estáis aquí conocéis, desde Serrat hasta Sabina, hasta Rocío Jurado o en fin. Entonces yo nací en un ambiente donde la música estaba siempre presente y de alguna manera, y además un cierto tipo de música o una cierta manera de entender la música que tiene que ver con el jazz y por lo tanto tiene que ver con la improvisación. Entonces, pues yo empecé a jugar desde muy niño con la música sin saber nada de teoría ni nada de las reglas de la música. A partir de ahí, pues entré en el conservatorio en Salamanca y empecé a estudiar piano. Hice toda la carrera de piano, hice toda la carrera de piano, acabé el grado medio en el conservatorio profesional de Salamanca y luego hice el conservatorio superior en el conservatorio de Castilla y León. Y a lo largo de todo ese tiempo, pues como empecé a enfrentarme a la música, pues seguí jugando con ella a mi manera, sin ningún tipo de formación, por así decirlo. Cuando era adolescente, di un par de clases particulares en Madrid con Horacio y Castro, que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, un gran pianista que ha fallecido tristemente. Pero más allá de eso, era todo un juego y era todo escuchar mucha música y intentar sacar lo que me gustaba. Y a partir de ahí, pues descubrir por mi cuenta qué se podía hacer con el piano y con la música en general. Cuando acabé el conservatorio superior, estuve tocando con el cuarteto de jazz que tenía mi padre. Y fue una escuela muy importante para mí porque me enfrentó a mis propias limitaciones como improvisador. Claro, eso ya era un contexto donde había que tocar en grupo, estaba tocando con músicos que tocaban mucho mejor que yo, ese tipo de música además. Y entonces fue como mirarse en un espejo y darse cuenta de las limitaciones que uno tiene a la hora de improvisar y a la hora de manejar un lenguaje como es la música. Entonces, a partir de ahí, pues decidí formarme en jazz de una manera mucho más seria y en improvisación. Y, digamos, cargarme de herramientas para poder improvisar mejor. Y entonces, pues fui a Boston e hice las pruebas de acceso para Berklee College of Music, que a lo mejor algunos conocéis. Es una escuela de música moderna muy importante. Y, bueno, pues tuve la suerte de que les gustó lo que hacía y me becaron para ir allí a estudiar. Entonces, pues allí en Boston estuve dos años, que la verdad que fueron muy, muy, muy importantes para mi formación también. Aprendí muchísimo y además fueron importantes porque por primera vez en mi vida me encontré en un entorno donde había mucha gente como yo, mucha gente joven, con las mismas inquietudes musicales, con ganas de aprender y con mucho talento también. Berklee es una escuela que concentra muchísimo talento joven de todo el mundo porque es muy famosa, tiene profesores muy buenos. Entonces va mucha gente de todo el mundo a estudiar allí. A partir de ahí, pues, pues, fueron años de aprendizaje, de mucho estudio y, digamos, de darle forma a todo eso que yo intuía que estaba por ahí, pero que no sabía qué nombres tenía, no sabía cuáles eran los mecanismos que había detrás de las armonías, de los acordes, de la manera de improvisar. Fueron años difíciles también en muchos casos. Yo recuerdo salir llorando de clase varios días porque, de pura frustración, de no poder tocar como yo quería tocar, de no ser capaz de expresar lo que yo quería expresar con el instrumento. Y, bueno, pues, por suerte conseguí direccionar todas esas frustraciones y emociones en la buena dirección y, pues eso, con mucho trabajo y con dedicación, pues al final convertir toda esa frustración en una gasolina, en un impulso para seguir aprendiendo. Bueno, resulta que en Berklee College of Music uno de los profesores es Danilo Pérez, un pianista excepcional, forman parte del cuarteto de Wayne Shorter, entre otras cosas, y él es uno de los profesores en Berklee y yo, bueno, pues le enseñé, yo en aquel momento estaba componiendo, le enseñé mi música y le gustó, le gustó mucho. Entonces, pues, él es director del Festival Internacional de Jazz de Panamá y me llevó, me llevó al festival a tocar mi música por primera vez. Entonces, bueno, yo de repente me encontré, sin haber tocado nunca mi música en directo, me encontré en un festival internacional, en un auditorio de 2.000 personas, lleno de gente, de repente tocando mi música y fue como un sueño hecho realidad de la noche a la mañana. Era un poco espejismo, obviamente, digamos que empecé de una manera que no es lo normal, es un poco irreal y luego la realidad vino después, pero de cualquier manera eso me sirvió mucho también para saber que lo que yo estaba haciendo tenía cierto valor, porque el hecho de que alguien como Danilo Pérez reconozca que detrás de la música que haces hay un valor y hay una idea que merece la pena, pues eso, digamos que es un espaldarazo muy importante para seguir haciendo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de ahí, después de Berklee, volví a Madrid y decidí grabar mi música y formar una banda, en este caso un trío. Resulta que en esos años, en Madrid, justamente en esos años hubo una concentración muy importante de talento, una generación de músicos, tanto españoles como de fuera de España, sobre todo muchos músicos cubanos que fueron a Madrid hace entre 10 y 15 años, llegaron a Madrid y enriquecieron muchísimo la escena de Madrid. Entonces, bueno, digamos que había un caldo de cultivo muy bueno para llevar proyectos adelante, había muchas ganas de tocar, había mucho talento y es en ese entorno donde, bueno, empiezas a ir a jam sessions, conoces a unos, conoces a otros y, bueno, se crea una escena, ¿no? Que a veces no es tan fácil que esto pase, bueno, pues esto sí que pasó en Madrid y entonces, bueno, pues ahí conocí a mis compañeros de trío, que son hoy en día Michael Olivera y Reinera Izarbe, el Negrón, que algunos conocéis seguro también. Bueno, de hecho, Michael ha estado aquí dando clases también en Musique. Y, bueno, pues grabé mi primer disco, Alba. Fue una experiencia increíble, una experiencia además que no se puede volver a repetir porque solamente se graba un primer disco en la vida, aprendí muchísimo y, bueno, pues empezamos a tocar en directo, poquito a poco, en algunos clubs, nos abrían sus puertas. Pasa el tiempo, yo voy dándome a conocer también, me van llamando para tocar con unos y con otros y dos años después grabamos el segundo disco, Samsara. Y lo mismo, pues eso, cada vez tocando con más gente, cada vez haciendo cosas que me gustan más y, bueno, pues resulta que otro de los músicos que han pasado por aquí, Luis Verde, compañero de generación. Os voy a contar todo esto que viene a partir de ahora por una razón que luego os diré. Pero bueno, este Luis Verde, que es un saxofonista, buenísimo, tenía un ex alumno alemán que se fue a vivir a Alemania después de haber estado en Madrid y entre ellos decidieron que iban a llevar música de producciones de jazz españolas a la Feria Internacional de Jazz de Bremen, que se llama Jazz Ahead, que es una feria internacional de las más importantes del mundo en jazz. En estas ferias se juntan promotores, se juntan casas discográficas, artistas, managers y, bueno, pues se crean contactos para que de ahí salgan un montón de cosas que tienen que ver con giras o con participaciones en festivales o con contratos discográficos, lo que sea. Entonces, bueno, pues ahí están todas las discográficas más importantes de jazz del mundo, todos los festivales más importantes, cada uno con su stand, con sus tiendas así, todo bonito, y entonces Richard, que es este ex alumno de Luis Verde, iba a estar allí, una mesita, sentado, una mesita chiquitita, con unos cuantos discos de jazz españoles, a ver qué pasaba. Entonces, bueno, pues unos cuantos músicos de Madrid enviamos nuestros discos allí y, pues sin ninguna expectativa, sin ninguna expectativa de si de ahí va a salir algo o no, lo más normal es que no pasara absolutamente nada. Entonces, bueno, pues yo seguí mi vida en Madrid y como cosa de un año después, o sí, o ocho o nueve meses después, recibo un e-mail de Stefan, Stefan Gerdes, que es el director musical, director artístico del ciclo de conciertos de la NDR de Hamburgo. Este ciclo de conciertos es uno de los ciclos más míticos de Europa, por ahí han tocado desde D.C. Gillespie hasta Miles Davis o Keith Jarrett. Es unos ciclos que organiza la Radio Nacional Alemana en sus estudios en Hamburgo y, bueno, pues es uno de los ciclos más prestigiosos que hay de jazz en Europa. Entonces, yo no me podía creer que hubiera recibido ese e-mail porque el e-mail, básicamente, lo que venía a decirme es si estaba vivo, si tenía un proyecto vivo para poder ir allí a tocar. Entonces, claro, yo flipé, no entendía nada de cómo algo así podía pasar. Entonces, resulta que en esta Feria Internacional de Jazz en Bremen había una periodista alemana, una periodista que tiene un programa de radio en Alemania de jazz. Entonces, pasó por delante de la mesita española y se llevó unos cuantos discos. Y más tarde, pues los fue poniendo en su programa de radio pues para un poco, para enseñar qué se estaba haciendo en España con el jazz. Resulta que esos programas los escucha Estefan, que es el director de este ciclo de jazz y por alguna razón le gustó mi música. Entonces, bueno, se metió en mi página web y me escribió, pero sin saber muy bien si aquel proyecto estaba vivo o no. Entonces, bueno, pues al final decidimos las fechas y fui a Hamburgo a tocar con mi trío. Y resulta que este ciclo de jazz son conciertos dobles. Hay dos artistas en cada día de conciertos, son dos conciertos seguidos. Entonces, después de mí tocaba Émile Parisien, que es un saxofonista francés muy bueno también, que a su vez está con una discográfica muy importante. ACT es una discográfica de jazz europea, muy importante, con muchos artistas muy buenos. Y entonces, como Émile Parisien tocaba allí, pues el AR de la compañía, el cazatalentos de la compañía, fue a ver el concierto. Como fue a verle a él, pues nos vio a nosotros también. Y resulta que, bueno, después de nuestro concierto, se acerca Andreas, que es el AR de ACT, y muy interesado, nos cambiamos los contactos, que le había encantado el concierto y que, bueno, pues que estaríamos en contacto. Yo súper contento, nos volvemos a Madrid y 15 días después o así, me escribe Sigilok, que es el presidente de la compañía de ACT. Me escribí un e-mail diciéndome que cuándo es el siguiente concierto que tenemos, porque nos quiere ver en directo. Teníamos un concierto en Madrid y un mes después se vino Sigilok desde Berlín a vernos en directo a Madrid. Le encantó lo que vio y, bueno, pues al final acabamos firmando un contrato discográfico con ACT, que nos llevó a producir nuestro primer disco con esta compañía, que salió en 2019, Travesuras, y que nos ha llevado por toda Europa tocando con el trío y, bueno, pues digamos que ha sido un espaldarazo súper importante para este proyecto, para mi música. Entonces, un poco, yo siempre cuento esto como moraleja, porque nunca sabes cuándo se puede presentar una oportunidad importante. Muchas veces no te das cuenta y estás delante de ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es todo aquello que esté en nuestra mano para que cuando se presente esa oportunidad estar preparados. Si yo no hago un buen disco, seguramente no se pincha en la radio. Si yo no hago un buen disco, seguramente Estefan no me llama interesado por mi música. Si yo no preparo bien los conciertos, si yo no doy todo cuando estoy encima del escenario, seguramente seguramente a Andreas no le guste lo que vea en directo y no se interese por mí. Lo mismo con sí, con el presidente. Entonces, es muy importante que si decidimos dedicar nuestra vida a la música, nadie nos obliga en absoluto. Entonces, creo que es importante que si decidimos hacerlo lo hagamos con plena conciencia y con todas las ganas del mundo para hacer lo mejor que podamos en cada momento porque nunca sabes dónde se va a presentar una oportunidad que es una de las cosas bonitas de la vida. Nunca sabes qué puerta se te puede abrir que no habías visto y que estaba delante de tus narices y de repente te lleva a sitios que ni se te habían pasado por la cabeza. Entonces, creo que esto es una enseñanza importante. Yo lo he podido vivir en mis propias carnes pero bueno, esto sigue. Lo que no se puede hacer es relajarse porque en cualquier momento se pueden seguir presentando oportunidades que si no aprovechas pues al final las cosas acaban muriéndose por decirlo de alguna manera. Bien, esto es un poco quería antes de nada hablar un poquito de mi trayectoria para que sepáis un poco quién soy. A partir de ahí por cierto si alguno queréis preguntar algo en cualquier momento nos lo guardéis levantáis la mano y me preguntáis directamente porque es mejor así no nos guardéis las preguntas que a lo mejor luego tienen menos sentido si tenéis alguna duda en cualquier momento me preguntáis. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí vamos a hablar de música y vamos a hablar de improvisación. Yo crecí en un entorno donde a la música no se le ponía nombre yo hay una cosa que siempre más que nombre apellido siempre siempre he pensado que dividir la música en géneros musicales es un error enorme entiendo que se hace por cuestiones sobre todo de marketing pero la música es música entonces eso de poner cada estilo en su cajita y ponerle la etiqueta a toda la música esto es jazz esto es rock esto es pop esto es flamenco esto es lo que sea da igual música electrónica me da igual creo que eso está limitando muchísimo las posibilidades que la música te puede ofrecer yo siempre digo ¿dónde está la frontera que separa el jazz del rock? ¿dónde está esa línea? ¿qué es jazz y qué es rock? ¿dónde está la frontera que separa el flamenco del jazz o el pop de la música electrónica? esas líneas no existen son construcciones humanas que bueno está bien para vender música sobre todo pero nada más porque al final son fronteras son muros que hacemos que muchas veces nos impiden ser completamente libres a la hora de crear música porque estamos estamos ya muy condicionados por el estilo de música que queremos hacer entonces yo tuve la suerte de crecer en un entorno donde en casa sonaba desde Jimi Hendrix hasta Miles Davis hasta Stravinsky o Mozart o Conchita Piquer sonaba de todo entonces bueno creo que eso es una suerte en el sentido de que te da una visión de la música ya de entrada como bastante amplia y libre de prejuicios porque cuando uno es niño no piensa en si algo es jazz y por tanto me gusta y algo es pop y por tanto no me gusta por poner un ejemplo no, no no existen esas separaciones entonces creo que es muy importante de entrada encarar la música como un todo como algo que como algo que está ahí que es como un océano como un universo de posibilidades y están todas al alcance de nuestra mano para para al final servirnos de ellas como método de expresión entonces a partir de ahí vamos a hablar de improvisación que al final es un poco el objeto de esta clase que es al final que es la improvisación sí que a lo mejor sí que es una pregunta que quiero haceros si alguno me queréis responder para vosotros que es la improvisación ¿está bien? libertad muy bien creatividad ¿eh? creatividad creatividad yo te diría plasmar un poco lo que uno sabe sí plasmar lo que uno sabe ¿verdad? sí una parte sí la técnica que tiene el estudio la teoría de cuenta el sentimiento la expresividad de cada uno muy bien ¿alguno más? sí totalmente de acuerdo también compartir con los demás y poder interactuar con otras ideas ¿no? de acuerdo también ¿alguno más? bueno se han dicho bastantes cosas y en general estoy estoy de acuerdo con todas la improvisación es todo eso que habéis dicho pero para mí hay una cosa muy importante de la que nunca se habla en la improvisación y que es la más importante de todas porque sin esta no hay no hay no hay no hay nada más la improvisación es el arte de escuchar cuanto mejor escuches mejor improvisador serás ¿por qué digo esto? si uno no es consciente de lo que está tocando es muy difícil es muy difícil expresarse porque de alguna manera lo que está lo que está saliendo no no nos pertenece no y ni siquiera nos representa porque está fuera de nuestro de está fuera de nuestra de nuestro campo de decisiones por decirlo de alguna manera es un poco difícil de explicar pero si lo que yo quiero es expresarme si lo que yo quiero es expresar cómo me siento a través de la música tengo que saber hacerlo y para eso tengo que tengo que escucharme que esto es algo de lo que muy pocas veces se habla yo tengo que ser espectador de mi propia interpretación o de mi propia improvisación porque de esa manera voy a ser consciente de lo que estoy tocando y esa consciencia es lo que le da a la improvisación o a la pieza que esté tocando incluso vale para tocar partituras también pero esa consciencia es lo que va a dotar a esa improvisación de un contenido realmente realmente fuerte a nivel emocional entonces esto vale tanto para tocar solo como para tocar en grupo imaginaos tocar en un grupo no se puede hacer música en grupo si no se es consciente de lo que está pasando a tu alrededor y de cuál es tu papel dentro de ese todo ¿verdad? entonces lo primero de todo es escuchar escuchar y ser consciente del espacio sonoro en el que uno está alguien decía por ahí que romper el silencio es una gran responsabilidad porque el silencio es perfecto no 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 tiene fallos no molesta y es como es como una cosa es como un lienzo de fondo en el que en realidad está todo bien no pasa nada romper ese silencio es una gran responsabilidad entonces cuanto más conscientes seamos de cómo estamos rompiendo ese silencio mucho mejor más nos representará todo aquello que estamos tocando no sé no sé si algunos de vosotros sois estudiantes de música clásica o tenéis formación clásica supongo que sí claro la improvisación es una responsabilidad y requiere y requiere mucha valentía porque realmente es digamos dar un salto al vacío muchas veces pasa y sobre todo en las escuelas de formación clásica yo lo he vivido yo he estado ahí y claro yo he visto muchos compañeros de todos los instrumentos tocar increíblemente bien un montón de obras que son muy complicadas de tocar que requieren una gran destreza técnica con el instrumento y que incluso requieren de una comprensión musical para interpretarlas bien pero luego quitarles la partitura o decirles que toquen otra cosa que no sea eso y no saber por dónde empezar claro eso es muy raro porque es como si es como si vas a ver una obra de teatro una obra de Shakespeare y y y ves a los actores que están actuando haciendo su papel te emocionan acabas llorando y luego y es una cosa impresionante después de la obra vas al camerino a felicitarles y no te saben ni decir su nombre no puedes entablar una conversación con ellos porque no saben ni hablar es así de raro es así de raro es como es como aprender a escribir a a leer pero no a hablar entonces claro de qué manera podemos ponernos a nosotros mismos en una situación en la que en la que podamos sentirnos libres de improvisar y minimizar el el miedo verdad no es no es fácil pero sí que creo que hay algunas cosas que se pueden hacer independientemente del del instrumento que toquéis independientemente del instrumento que toquéis hay algunas cosas que 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 valen que valen para todos una de las implicaciones que tiene lo que decía antes de los estilos musicales es que muchas veces te pueden coartar mucho a la hora de sentirte libre para improvisar si a ti te gusta mucho el jazz y quieres improvisar desde el primer momento vas a querer improvisar jazz y eso eso es difícil porque ya estás queriendo improvisar en un lenguaje concreto con una serie de reglas concretas con una serie de sonoridades muy concretas que vas a querer reproducir pero que no vas a poder porque todavía no tienes los conocimientos entonces es un terreno abonado para la frustración si tú quieres improvisar jazz pero no tienes los conocimientos para hacerlo no te va a salir bien y te vas a frustrar entonces creo que es muy importante afrontar la improvisación con una mentalidad muy abierta de la música pensar en la música como música no como estilos y pensar en sonidos de manera que 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 cuando toques el único elemento que tengas para juzgarte a ti mismo sea si te gusta lo que estás tocando independientemente de que se parezca más o menos a un estilo concreto o que se parezca más o menos a un músico en concreto al que te quieres parecer y además eso nos nos libera de responsabilidad de alguna manera lo único que tenemos que hacer es escucharnos y escuchar lo que estamos tocando y digamos hacernos amigos de las sonoridades que se van produciendo según vamos tocando y las decisiones que vamos tomando esto esto hay una manera muy fácil de hacerlo que es coger una nota cualquiera da igual sol en este caso y simplemente tocar siguiendo un poco tu propia intuición independientemente de los estilos que te gusten intenta no parecerte a nada simplemente tocar y escuchar no hay tonalidad no hay escalas no hay acordes no existen las triadas ni las tensiones no hay dominante ni subdominante todas las notas valen lo mismo entonces simplemente tocar no hay no hay así no hay no hay no hay no hay nada Amén. 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 Esto, que es tan sencillo en el fondo, te está poniendo a ti mismo como músico en el sitio correcto para improvisar. Porque te está dando un marco de libertad donde, digamos, hay pocas barreras, tienes muy pocas barreras mentales que tienen que ver con estilos, con estéticas concretas, que tienen que ver incluso con sentirse juzgado por los demás, que esto es una cosa de la que se habla poco y que es muy importante. Cuando uno está tocando, tiene el miedo de sentirse juzgado por los demás y de que piensen que si no es buen músico o que no toca muy bien, todo este tipo de cosas. Esto te está dando un marco de seguridad donde realmente lo único que importa es la música. A partir de ahí, lo que hay que hacer es adquirir conocimientos para, sin salirse de esa actitud de libertad, ir añadiendo, digamos, como ladrillitos a tu propio lenguaje, que eso solamente te lo da el conocimiento. Yo siempre digo que en la música no hay atajos. Al final, vayas o no a una escuela de música, lo que hay que hacer es pasar muchísimas horas con el instrumento. Cuantas más horas, mejor. Porque al final, el instrumento es una extensión de tu propio cuerpo y todo lo que no sea eso va a ser una limitación, va a ser una barrera a la hora de poder expresarte. Y eso solamente se consigue con horas, con horas, con horas, con horas, con horas, tocando. No hace falta ir a un conservatorio para tocar bien el instrumento. El conservatorio te da una formación técnica buenísima y además te pone en contacto con la música clásica de una calidad increíble de la que se puede aprender muchísimo. Pero no es necesario ir a un conservatorio. Lo que sí que es necesario es pasar muchísimas horas con el instrumento, sea de la manera que sea, para poder expresarte a través de él. Bien. Claro, el instrumento es una herramienta y por lo tanto tenemos que saber utilizarla. porque en realidad, sabemos improvisar todos, porque es algo que hacemos a diario. La vida, en realidad, se puede mirar como una improvisación gigante. Se dan un montón de situaciones a lo largo de la vida y en todos los días, en el día a día, donde tenemos que improvisar. Tú, cuando te cruzas con un desconocido y entablas una conversación, ¿qué es eso si no una improvisación? ¿Por qué sabemos improvisar en nuestro día a día en las diferentes situaciones que se nos van presentando? Un imprevisto, una cosa inesperada. Tenemos que tomar un montón de decisiones instantáneas a lo largo de nuestra vida. Eso es improvisar, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos hacer en líneas generales? Porque tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Tenemos un lenguaje con una serie de letras, un léxico, una gramática, unas palabras y entendemos los conceptos que hay detrás de las palabras. Si yo digo casa, todo el mundo se hace una idea de lo que casa quiere decir y entonces de esa manera podemos entendernos. Pues con la música es igual. Al final, la música es un lenguaje, entre otras cosas. Yo creo que es más cosas aparte de un lenguaje. Pero la música es un lenguaje. Por lo tanto, tiene una serie de letras, las notas, palabras, se pueden formar con las letras y se pueden formar frases y se pueden formar estructuras y podemos aprender a manipularlo de la misma manera que un lenguaje para poder expresar sensaciones con eso. Por eso hace falta tanto tiempo con el instrumento y por eso no hay atajos porque todo eso lleva un proceso. Nosotros, desde que nacemos, ya nos están hablando y nos están enseñando a hablar en nuestro idioma. Entonces, sin querer, estamos muchísimas horas todos los días practicando, entre comillas, esa herramienta que nos va a servir para desenvolvernos luego en la vida y que nos va a servir para improvisar bien. A partir de ahí, tenemos que desmenuzar un poco cuáles son los ingredientes que componen la música y prestarles atención a cada uno de ellos para tener un mejor manejo. La música, más o menos, yo creo que todos sabemos que las tres partes fundamentales de la música son la armonía, la melodía y el ritmo. Eso lo tenemos claro todos, ¿verdad? Bien. De esas tres, ¿creéis que hay alguna más importante que otra? ¿Creéis que las tres son igual de importantes? ¿Alguien me quiere decir algo? Yo creo que el ritmo, por ejemplo, sin... O sea, todo me parece importante, por supuesto, pero un discurso sin un ritmo sólido o interesante, pues, pierde, ¿no? Un poco de calidad, quizás. ¿Alguien tiene otra opinión? El menos importante es el ritmo. ¿Por qué? Porque puedes tocar sin ritmo. ¿Eh? Puedes tocar sin ritmo. Sí. Sí. Libre, sin tiempo. La más importante, para mí, es la armonía. ¿Por qué? Porque si no hay armonía, no tiene un sustento ahí, ¿no? La melodía, digamos que el... Bueno, a lo mejor la melodía fuerte es la más importante. Digamos que estamos empatados, ¿no? Para alguna de las tres opciones que estás comentando, tanto la armonía como la melodía del ritmo, pueden embellecer o entorpecer, entorpecer no es la palabra, pero no sacar el máximo de una idea, ¿no? Una buena idea, con una mala armonía, igual se puede quedar muy cómoda, o con una melodía que no es fresca, y el ritmo incluso también puede... pues, la idea la puede... No, la pueden pobrecer mucho, ¿no? No sé hasta qué punto cualquiera de ellas puede decidir más en mejorar una idea o una creatividad. Bien, me encanta siempre hacer esta pregunta porque hay muchas opiniones diferentes. Bueno, yo os voy a dar la mía. Esto que yo digo no es la verdad absoluta, ni mucho menos, es una conclusión a la que yo he llegado después de haber escuchado muchísima música de muchos tipos diferentes, después de haber tocado mucha música a estas alturas ya, y después de haber analizado qué es aquello que comparten todos los músicos que a mí más me gustan y que en general más gustan a todo el mundo. Todos aquellos músicos que son llamados maestros en general y además en cualquier estilo. Aquí sí que no hay estilos para nada. Yo sí que creo que hay categorías en estos tres elementos. Por supuesto que todo está muy mezclado y luego según lo que quieras hacer con la música pues tendrá uno más preponderancia que otro. Pero yo sí que creo que el ritmo es lo más importante de todo. El ritmo no es tocar muchas notas muy rápidas o muchas notas muy precisas, como si fuera una máquina. No, el ritmo es como tú ordenas los sonidos en el tiempo. O sea, la parte creativa del ritmo es fundamental y es lo que dota a la música es lo que hace que la música sea muy orgánica, por decirlo de alguna manera. Yo siempre me imagino a un neandertal hace 150.000 años dándole con un palo a otro árbol para que se caiga la fruta y de repente se queda así y dice anda y ya se olvida de la fruta y se queda aquí. Yo creo que la música empezó así. Yo es lo que yo creo. Antes que nada. El ritmo es lo más primario. Es lo que conecta la música con la danza y tanto la música con la danza son maneras de expresión muy primarias, entre comillas. Son sobre todo el ritmo. El ritmo y la danza y moverse a partir de unos sonidos es una cosa que digamos que es casi un impulso atávico. Ahora vivimos en una sociedad con un montón de capas y de bueno pues de reglas no escritas de comportamiento y todo esto pero si a nosotros nos dejan solos en un sitio sin gente donde nadie nos ve rápidamente empezamos a hacer cosas raras que tienen que ver con esto. Yo creo que el ritmo es lo más primario de la música y lo que le da un corazón muy arraigado en la tierra que al final es lo que hace que esa música nos produzca algún tipo de sensación así como primaria. No estoy hablando necesariamente de música especialmente rítmica estoy hablando del ritmo en tanto como tú eliges ordenar esos sonidos en el tiempo al final la música es ordenar una serie de sonidos a lo largo del tiempo y eso se puede hacer tanto en un candombe como en una balada de jazz o como en un da igual es que da igual el ritmo es muy importante también en la música clásica la sensación de ritmo que tú le estás dando a lo que estás tocando le da un carácter u otro totalmente diferente a la música bien después del ritmo creo que lo lo siguiente en importancia es la melodía la melodía es un poco como como el es el ingrediente principal de la música por decirlo de alguna manera es lo que es lo que nos hace recordar la música que estamos escuchando normalmente toda la música que recordamos la recordamos a partir de melodías no la recordamos tanto a partir del ritmo a no ser que el ritmo sea una cosa muy muy concreta y muy específica porque hay muchas músicas que comparten el mismo tipo de ritmos pero sin embargo las melodías son como más individuales más independientes y de hecho yo no creo que es casualidad que prácticamente el folclore en todo el mundo con alguna excepción un poco rara pero los folclores en todo el mundo son básicamente ritmo y melodía da igual que estés en África que estés en Asia que estés en o que estés en Europa o en América prácticamente todos los folclores se basan en un ritmo concreto que te conecta bastante con la danza y con el baile y una canción una melodía encima sobre todo los folclores más antiguos porque luego se pueden llamar folclores a músicas que son no tan antiguas sobre todo en Centro Europa quizás son menos ricos en folclore ancestral digamos entonces yo creo que no es casualidad que la mayoría de folclores son básicamente ritmo y melodía y después vendría la armonía que es de los tres elementos el más intelectual de la música el más reciente también y es lo que lo que convierte a la música en un océano de posibilidades y además gracias a la armonía podemos manipular con muchísima más precisión las emociones que queremos expresar eso lo conseguimos gracias a la armonía a las texturas a la capacidad de tocar varias matas a la vez entonces creo que es súper importante tener claro que cualquier cosa que toquemos tiene que tener un sentido del ritmo un sentido del ritmo definido a mí me pasa yo oigo muchas veces siempre que doy clase o cuando escucho a otros músicos tocar muchas veces escuchas que no hay como una dirección no hay una dirección en lo que se está tocando no hay no hay ideas como sólidas que tú que tú puedes agarrar con las manos y llevarte como para recordarlas un músico que no tenga el ritmo claro al final la música suena como una papilla que se te escapa entre las manos no puedes agarrarla entonces eso es algo que se puede que se puede estudiar y que yo recomendaría en todas las escuelas y en todos los conservatorios clases de ritmo porque al final todos los grandes músicos de la historia en cualquier estilo lo son entre otras cosas porque tienen un sentido del tiempo muy definido muy claro y creativo tener ritmo no es solamente ser capaz de tocar semicorcheas muy preciso sino ser creativo con todas las posibilidades rítmicas que te da la música entonces ahí hay ejercicios lo mismo que antes hacer un poco lo mismo que antes pero ya con un ritmo definido lo mejor es trabajar con un metrónomo al principio sobre todo y tocar cosas sencillas pero que sean rítmicamente interesantes y Gracias por ver el video 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 ¿Algún ritmo? Gracias por ver el video 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 Lo que sea Lo que sea Pero eso ya está Eso ya Es más sólido Ya lo puedes coger y llevártelo Lo que tú has tocado a veces se desmontaba un poquito Inténtalo otra vez Inténtalo otra vez genial mucho mejor a partir de ahí nos vamos al piano y en el instrumento que sea cada uno para fijarte solo en el ritmo olvídate de olvídate de tonalidades y de cosas lo que sí que intenta crear estructura con el ritmo intenta crear patrones que se repiten y que dan estructura a lo que estás tocando y puedes puedes hacerlo simplemente tocando tocando notas y 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 eso es no hay no hay no hay tonalidad no hay armonía lo único que hay es ritmo y creas estructura a partir del ritmo creas música a partir del ritmo a mí me das un una guitarra que yo no tengo ni idea de tocar la guitarra pero algo te hago con esta con este método algo interesante o o me das cualquier no sé no sé no sé un violino con trabajo me da igual algo saco porque porque esto no tiene que ver con el instrumento en realidad sino que tiene que ver con la creatividad que uno tenga y el ritmo es la mejor manera de empezar a entrenar la creatividad porque como os he dicho antes es lo más lo más primario es lo más difícil de enseñar es lo que más conectado está en realidad con el talento natural de 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 cada de cada individuo normalmente los los niños que ves que tienen muchísimo talento musical lo primero que llama la atención por ejemplo es que mi padre me dice que que claro él es batería y tenía un montón de instrumentos de percusión en casa entonces no me compraron sonajero me dieron una maraca directamente desde el principio y él me decía que que cuando ponía música en casa yo llevaba la esto a ritmo iba iba a tiempo con la maraca sin saber yo lo que estaba haciendo quiero decir eso no se enseña eso lo que sí se puede hacer es entrenar y se puede mejorar y se puede aumentar tus posibilidades creativas pero el ritmo hay que hacerse amigo del ritmo hay que pasar mucho tiempo con él y disfrutando de de todas las posibilidades que te que te da porque son infinitas y mucha de la fuerza del mensaje que estemos dando con la música va a venir por parte del ritmo así que bueno juega con el ritmo intenta lo bueno de hacer esto es que además estás en contacto con el instrumento y como no tienes limitaciones a nivel armónico o melódico vale muy bien para como digo yo hacerse amigo del instrumento y experimentar sin tener sin tener barreras más allá de hacer ritmos y poner las manos en el instrumento vale así que este tipo de ejercicios están muy bien y además como estás improvisando pueden salir ideas que luego te sirvan para desarrollar de repente hay algo que te gusta y te quedas ahí y dices anda mira y esto porque me gusta a ver cómo es esto que estoy tocando aquí entonces estás matando varios pájaros de un tiro estás mejorando en el ritmo te estás poniendo a ti mismo a ti misma en un contexto de creatividad eh donde vas a descubrir un montón de cosas que no sabías que estaban ahí vale así que eso está bien nada eh alguna pregunta más bien eh no sé qué hora es a ver si cuando estoy trabajando ahora mismo haciendo este esta prueba este ejercicio si en absoluto en absoluto de hecho eh eh no sé muchos de vosotros conocéis a Miles Davis Miles Davis que es uno de los grandes maestros de la historia del jazz eh tenía una forma muy particular de de tocar y de hecho en algún momento se le criticó bastante por eso si escucháis sus grabaciones eh a partir de los 50 de mediados de los 50 sobre todo veréis que él está tocando ya sea la melodía del tema que está tocando o una improvisación y de repente hay una nota que suena como mal él está tocando y suena y toca algo que está que suena llama la atención porque está o fuera de la armonía o o incluso fuera de ritmo en su caso menos pero sí es una nota que digamos bastante disonante en el contexto en el que está y sin embargo lo que toca después de esa nota mal hace que esa nota tenga mucho sentido convierte esa esa nota mala en algo con mucho sentido musical en algo en algo bello y en algo que no solamente pasa o sea esa nota pasa de ser una nota mala a ser la nota que te que te produce algo ahí de que te que te no sé que te llama la atención y te te despierta algún tipo de sensación especial no? entonces ¿cuál es el problema? muchas veces y esto también vale para la música clásica como para la improvisación estamos tocando y tocamos algo que no queremos tocar o cometemos un error y eso nos destroza porque nos quedamos pensando en el error que hemos cometido y mientras estamos tocando todavía entonces es una faena porque estamos perdiendo una oportunidad de oro para arreglar lo que acabamos de hacer mal entre comillas y la música es un arte que nos permite arreglarlo es como digo yo es un arte es el arte del futuro porque el pasado no lo podemos cambiar pero sí que podemos cambiar lo que estamos a punto de tocar entonces lo que lo que te da la improvisación es una capacidad de reacción muy rápida para arreglar entre comillas cualquier tipo de error que hayas podido cometer para eso lo que lo que es fundamental es estar muy en el presente en todo momento y no quedarse lamentándose por lo que acaba de pasar que no me ha gustado sino ha pasado algo inesperado cómo puedo convertir eso en algo bello o con sentido musical este ejercicio que acabo de hacer es buenísimo para eso también porque tú tú vas tocando obviamente cuando cuando uno toca yo no estoy pensando ahora mismo aquí en ninguna en ninguna armonía concreta ni en ningunos acordes concretos pero cada uno tiene sus propios recursos técnicos con el instrumento y yo deliberadamente estaba intentando no tocar en ninguna tonalidad pero bueno aún así ya sabes más o menos cómo van a sonar ciertas cosas o no pero en cualquier caso yo hay un montón de cosas que estaba tocando sobre que me estaba dejando llevar simplemente escuchándome y había cosas que me han gustado menos pero que rápidamente reaccionó y las convierto en algo con sentido musical mediante la repetición mediante algún mediante la siguiente nota que voy a tocar mediante mediante el ritmo entonces para eso enlazando con tu pregunta hay que estar aquí y ahora cuando cuando uno está tocando música independientemente de que sea improvisada o no lo más importante es mantenerse concentrado en el presente y ser lo más consciente posible de lo que uno está tocando escucharse a sí mismo bueno por ahí van los tiros alguna cosa más sí yo tengo una pregunta acerca de de cuando estás tocando te improvisando ya en tu cabeza estás captando lo sonido que estás haciendo o un poco a nivel enérico o sea que la educación auditiva debe de la desarrollar escuchar sabe cantar una acorde sabe cantar una acorde sabe cantar una cuarta una quinta es muy importante la educación auditiva es es una herramienta muy poderosa como para para es una herramienta muy poderosa que te da muchos recursos porque si tú eres capaz de tocar lo que estás pensando digamos que conectas de una manera mucho más directa lo que quieres tocar con lo que realmente suena a mí hay un hay una hay una analogía que siempre digo que me gusta mucho que hay hay digamos que cuando uno toca hay tres factores en juego uno es lo que estás tocando lo que realmente estás tocando otro es cómo te gustaría tocar y otro es cómo tú crees que estás tocando son tres cosas diferentes que suelen estar separadas entre sí cómo estás tocando realmente cómo te gustaría tocar y cómo tú crees que estás tocando lo que tenemos que hacer como músicos nuestra responsabilidad es intentar que esas tres cosas estén lo más juntas posibles porque ahí es donde realmente estaremos siendo conscientes y teniendo el control de lo que queremos de lo que queremos transmitir con la música no es fácil no es nada fácil pero digamos que ese es uno de los objetivos como músico independientemente también de la música que tocas es intentar que lo que estás tocando lo que quieres tocar y cómo tú mismo crees que estás tocando estén lo más cerca posible y otra vez vuelvo normalmente los músicos a los que todos normalmente admiramos tienen esos tres conceptos digamos bastante cerca el más difícil de los dos conceptos más difíciles en teoría de acercar son el de cómo estoy tocando y cómo yo creo que estoy tocando y por eso es tan importante la escucha porque eso es lo que va a hacer que esos dos conceptos se acerquen lo máximo posible para eso viene muy bien grabarse también ahora mismo hoy en día con cualquier teléfono móvil te puedes grabar y escuchar después lo más normal es que sobre todo los primeros años incluso no te guste nada lo que oyes y es muy normal tener es muy normal tener una una percepción muy diferente cuando se está tocando que cuando se está escuchando cuando te escuchas después de haber tocado eso es una cosa que nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando quiero decir es estás tocando algo que te parece que está bien y luego lo escuchas y es una mierda entonces eso es un problema en realidad eso es un problema que tenemos que resolver y la manera de resolverlo es bueno pues con todas estas cosas que os voy diciendo ejercicios sencillos que centran la atención en la capacidad de escucharse a uno mismo y tener el control de lo que se está tocando así que bueno no sé si he respondido a tu pregunta pero pero por ahí van es importante no ser muy duro con uno mismo tampoco porque si no te deprimes si no dejas la música entonces hay que saber hasta dónde llegar con la caña que uno se mete otra vez es un poco lo mismo que os dije antes ponerse a uno mismo en el límite de su capacidad de aprendizaje y por lo tanto exigirse hasta ese punto y no más porque si no si uno quiere tocar como Kate Jarrett desde el principio pues vas a dejar la música porque va a ser una frustración constante entonces si uno se graba en casa o un concierto y hay un trocito de un solo o un solo en concreto que le gusta especialmente y el resto te gusta menos pues ya es algo entonces piensa en qué has hecho bien en ese solo que te gusta por qué te ha gustado y felicitate por ello porque eso ha salido de ti y eso tú lo tienes ahí si te gusta y ha sido una improvisación es algo que tú tienes ahí entonces eso en realidad es como una luz en la oscuridad tienes algo a lo que agarrarte que sabes que está ahí y que es bueno que te gusta y en todo lo demás que no te haya gustado piensa por qué no te gusta intenta aislar los problemas yo siempre incido mucho en esto este solo no me gusta nada por qué por qué no te gusta qué es lo que hace que no te guste porque seguramente puedas puedas decir varias cosas y no me gusta porque la estoy tocando muchas notas falsas o que no están con la armonía entonces que tengo que hacer bueno pues tengo que estudiar armonía y estudiar escalas bueno pues eso es una cosa no me gusta porque el ritmo es una locura no se entiende bien pues a estudiar ritmo no me gusta porque no hay estructura estoy tocando como si fuera un mono sin ningún sentido pues entonces intenta estudiar por ejemplo transcribir solos transcribir solos que te gustan de gente que te gusta está muy bien porque te da te da un poco transcribir y tocarlos intentar tocarlos exactamente igual que los toca el sol original con la misma articulación con la misma intensidad con la misma sensación rítmica porque te está poniendo a ti mismo en contextos donde estás tocando una improvisación con una estructura muy concreta con unas escalas muy concretas unas sonoridades unas tensiones de los que se puede aprender mucho entonces para estudiar nos tenemos que poner el gorro de científico y de analista para que todos esos conceptos nos vayan entrando poco a poco es un proceso muy largo no hay que ser impaciente y cuando te subes al escenario ese gorro de científico te lo quitas porque si no es que no sabes ni por dónde empezar porque como te empieces a en el escenario a intentar acordar de todo lo que has aprendido de armonía, todas las tensiones las escalas que van en cada acorde las inversiones las voicings es una avalancha que te lleva por delante no puedes ni empezar a tocar y se convierte en un calvario de hecho entonces tenemos que saber separar entre el yo estudiante y el yo artista que están totalmente intercomunicados pero por bajo tierra arriba son como dos cosas diferentes entonces todo lo que entra en el yo estudiante acaba saliendo en el yo artista pero eso lleva un tiempo, tiene un recorrido para que toda esa información vaya permeando y salga en el yo artista entonces no hay que ser impaciente y ser muy constante muy constante siempre es importante buscar maneras de estudiar que a uno le diviertan y lo bueno de la música es que nos da esa posibilidad de muchas maneras entonces bueno, ahí es muy personal pero sí que es bueno intentar crearse ejercicios que nos resulten divertidos y por los cuales podamos aprender eso siempre está bien ¿Más cosas? La forma en la que enfrenta un bien son blanco como puede ser en principio una improvisación de algo que está empezando ¿Tienes alguna idea para empezar a hacer el fondo, digamos o para empezar a crear una melodía que se te pudra? A mí me gusta, pero eso ya es una cuestión personal eso es muy personal a mí me gusta en principio tirarme al vacío empezar a tocar y que la misma música que estoy tocando me vaya llevando a unos sitios o a otros y eso lo mismo puede ser como en todo hay grados yo si estoy haciendo una introducción a un tema que está en la bemol mayor pues yo sé que tengo que acabar en la bemol mayor para empezar el tema entonces bueno eso ya es una eso ya es un camino que yo sé que tengo que seguir predeterminado si la de repente puedo elegir algún fragmento melódico del tema que voy a tocar para usarlo para convertirlo en un desarrollo musical en una introducción o en un solo eso son digamos que son decisiones que puedes llegar a tomar previamente y a partir de ahí puedes ir cerrando más una introducción por ejemplo puedes irla cerrando y incluso estudiarla un poco y decir pues yo quiero hacer esto con estos acordes que me llevan a este a este otro acorde o a esta otra escala o este otro color que me sirve que me gusta mucho y me da entrada al tema o sea eso es una cosa muy personal a mí personalmente me gusta me gusta no tener muchas ideas predeterminadas tanto para hacer un solo como para hacer una introducción de manera que el propio contexto musical de lo que está sonando pues me vaya me vaya llevando y de alguna manera así me obligo yo también a ponerme muy en el presente y estar muy receptivo con las cosas que están pasando y esto en un contexto de grupo más todavía en mi trío nos encanta nos encanta dejar muchísimos espacios libres para que pueda pasar cualquier cosa y de repente de repente empieza un solo y el negrón deja de tocar y entonces yo yo tengo que saber que él no está tocando y a ver qué hago yo o Mishael hace un ritmo que yo no esperaba que iba a hacer si yo tengo una frase que quiero tocar predeterminada y la toco encima del ritmo que Mishael está tocando que no pega pues inevitablemente el mensaje musical va a estar distorsionado va a haber algo ahí que no está bien sin embargo si tú a ti mismo te pones en un contexto de escuchar lo que está pasando y aportar ideas que favorezcan ese momento musical pues el resultado musical de eso tendrá mucho más sentido será un mensaje de los tres que llega al público como un todo y en ese sentido no puedes tener muchas cosas predeterminadas tienes que un poco saltar al vacío confiar en tus compañeros es una red que se establece entre los tres o entre los que sea que al final es un poco como una conversación como cuando tú estás hablando con alguien y van surgiendo temas de conversación no tenías pensado hablar de yo que sé no tenías pensado hablar de de que vas a cocinar mañana para comer pero la conversación ha llevado ahí pues hablas de eso pues con la música es muy parecido si tú vas con con una idea de de lo que quieres hablar pero la otra persona no no te está dando feedback de eso pues la conversación se puede convertir en una conversación de besugos que muchas veces pasa pero bueno lo ideal es que un tema lleve a otro y la conversación sea fluida y al final las dos personas que están en una conversación sientan que han dicho lo que querían decir entonces para eso pues hay que sentirse libre de y por supuesto puedes introducir temas de conversación pero te tienen que seguir y para que esa otra persona te siga tiene que estar a su vez libre de de cargas de lo que quiere hacer entonces esto es en todas las direcciones establecen como una actitud de por un lado generar música generar ideas musicales generar temas de conversación en la analogía y por otro lado estar abierto a los temas de conversación que los demás propongan o a las ideas musicales que los demás propongan y todo esto está pasando en tiempo real todo el rato para mí eso es lo más hermoso de la música ahí es donde yo quiero estar porque eso eso te hace sentir vivo esa capacidad de poder expresar a través de de la música yo siempre digo que la música es una de las cosas que mejor definen al ser humano porque te da te da la o sea colma todas las necesidades de expresión que tenemos los seres humanos por el mero hecho de serlo pero claro para eso hay que tener una cierta actitud con la música que es la que a mí me gusta y la que a mí me interesa es ahí donde yo quiero donde yo quiero estar entonces bueno pues todo esto de lo que hemos estado hablando hoy va en la dirección de poder de poder sentirse libre para usar la música como un medio de expresión y como un catalizador de emociones pues y tener el menor número de de ataduras y de barreras mentales posibles entonces así es como yo veo la música creo que es como más como más sentido tiene como más se acerca a lo que yo creo que es la música que aparte de un lenguaje es yo creo que es un vehículo para buscar la trascendencia aquello que no se puede expresar con palabras aquella parte más espiritual si lo queréis llamar así que hay en todos nosotros que es lo que un poco nos hace humanos yo creo que la música es un vehículo increíble para ponernos a nosotros mismos en estados donde el tiempo y el espacio deja de importar y realmente entras en un estado como de de trance entre comillas yo creo que eso es muy positivo en general y creo que la música es un un vehículo increíble para conseguir eso pero claro hay que para eso hay que tener una serie de herramientas y tener una serie de conceptos claros para poder ponerse a uno mismo en esa situación entonces bueno es un camino largo pero puede ser un camino muy hermoso y siempre digo que lo importante es disfrutar del proceso porque es un proceso que nunca va a acabar entonces hay que buscar las maneras de disfrutar en todo ese camino ¿alguna cosa más? ¿alguna cosa más? ¿hay muchos métodos para aprender sobre todo con respecto a métodos como Barry Harris y más lo contrario más que contuición escuchándote mucho si lo que quieres si lo que quieres es aprender un lenguaje concreto sí que tienes que ir a las fuentes y sí que tienes que estudiar Barry Harris por ejemplo perfecto si lo que quieres es aprender un estilo concreto tienes que entender las reglas que se mueven dentro de ese estilo y mucha transcripción eso lo recomiendo transcribe solos y tócalos y analízalos y en el caso del jazz mucha armonía muchos voicings muchas pues como reglas de rearmonización como sustituir acordes como armonizar una melodía todo eso hay un montón de métodos que están súper bien y ahora más que nunca con esto de YouTube y todo pero sí que te recomiendo que hagas un trabajo sistemático de aprender un lenguaje y eso quiero decir sin dejar de trabajar la parte intuitiva porque eso al final es lo que va a hacer que tú dentro de ese lenguaje puedas tener una voz propia pero sí que tienes que estudiar a los maestros de ese estilo concreto y entender las claves de ese lenguaje en concreto tienes que entender si yo quiero aprender un idioma si yo quiero aprender ruso me tengo que aprender las palabras del ruso y entonces pues lo mismo con el jazz y yo quiero aprender jazz me tengo que aprender tengo que aprender estándares de jazz tengo que aprender voicings de jazz tengo que aprender frases de jazz y todo eso pues es un trabajo sistemático si lo quieres llamar así si mezclas eso con la parte más creativa pues al final conseguirás tocar jazz a tu manera que es un poco porque ninguno queremos tocar igual que otros lo ideal es tener un poco tu propia voz entonces bueno pero sí no hay atajos o sea si quieres tocar jazz tienes que estudiar jazz claramente y tienes que estudiarlo y como cualquier otra música flamenco o lo que sea o pop o rock hay que pasar tiempo con esa música y escucharse y escuchar mucho a los que saben más que tú incluso lo mejor es tocar con músicos que tocan mejor que tú eso es la mejor escuela que hay entonces sí Barry Harris por ejemplo perfecto y mil métodos más que hay ahora está todo súper súper o sea tienes toda la información a tu disposición intenta cosas que se adapten a tu manera de tocar o de verlo cosas que te guste hacer y horas alguna cosita más pues pues bueno igual que creo que está bien bueno gracias a todos por por venir de verdad que es un placer para mí poder pasar este rato con con vosotros y gracias a a Miguel y a Bea y a Jul y a a Musique por todo el trabajo que que están haciendo que es una cosa espectacular ya son muchos años los que llevan con estas masterclases y y ojalá les queden muchos más porque es un regalo esto que que tengáis aquí en en las islas han venido un montón de músicos maravillosos y los que quedan por venir y y además al final lo cuelgan todo en YouTube para que esté toda la información ahí 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 hay un montón de de profes también que se han metido más en cuestiones puramente técnicas o de teoría que también te pueden servir y y en fin yo muchísimas gracias a todos espero que nos veamos muy pronto y y disfrutar de la música que es lo más importante de acuerdo gracias y un millón de gracias a Adán y que ha dado una muestra preciosísima y espero que les haya sido de ayuda fuerte aplauso gracias